¿Ya estás grabando? ¡Jajaja! ¡Esa es! Vamos a mandarle un saludo a Brigado de Rock and Roll Vamos a mandarle ese videito de mi canal ¡Listos! ¡Y esa es yo! ¡Viva el ensayo de luz de la cara! ¡María! ¡Eres mío de la vida! entre las sombras, dulces y el amor Magallán, me dice que estás venida entre bares, hoteles y el rocán Has perdido trabajo, te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios, te has olvidado hasta ser mujer Magallán, me dice que estás venida y aún no tienes años para morir María, me dice que estás venida que te amaneces hoy en la lucha María, me dice que estás venida y aún no tienes años para morir María, me dice que estás venida es la sensibilidad y ahora dices que hasta mí yo solo es un saludo legal rock and roll Zampos, los de la quadra 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 Esta sielcita y no saben ni siquiera de quién es Esta sielcita y ahora dices que has la río, solo es la ría Gracias a la barra, ahí estamos los de la 4